Este lugar es muy bonito. Solo digo la verdad, no lo conocía, pero seguramente será porque no vengo mucho a la ciudad. Es que he viajado mucho, he visitado muchas ciudades, ¿sabes? He visitado muchos sitios. Pero los cocteles de este lugar están ricos, me encantaron. Lo puedo probar, a ver si está tan bueno como dices. Pruébalo. Está muy ligero, pero no te lo bebas rápido, podrías emborracharte. Aunque a mí no me agradan mucho estas cosas. Toma, te lo devuelvo. Sabe diferente. Es como jugo de cereza. No me digas, es una locura. Si me río tanto, no es porque esté borracha. Simplemente es que tengo ganas de reírme. Yo no dije nada, no tienes que dar explicaciones. Ni que lo digas. Buenas noches a todos. Ay, es tu amigo, ¿verdad? Sí, es tu amigo. Me gustaría darle las gracias a todos por acompañarnos esta noche. Hoy, con su permiso, quiero invitar al escenario a alguien muy especial a quien tenía mucho tiempo sin ver. Con ustedes, aquí está... ¡Leila Aydin! ¡Ferip, no! ¡Vamos, sube! ¡No digas tonterías! ¡Súbate, una canción! ¡Anímate, mi amor! ¡Qué vergüenza! Pero, Ferip, ¿cómo quieres que cante? Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. ¡Bravo! Disculpe. Hola. ¿Puedo cantar Deja en Paz a mi Triste Corazón? Gracias. Gracias. Damla yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, 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 ayrıldım. Ah, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, 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 ayrıldım. Evvel babalidim, dostum babalidim, dostum babalidim, tanan vurduğum hayvanardan ayrıldım, 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 ayrıldım. Ah, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, 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 ayrıldım. La próxima vez pueden hacer un dúo. Para nada, olvídalo. Qué bonita sonaba tu voz, hermana. ¿En verdad? Estuviste muy bien en el escenario. Bravo, lesi, fantástica. Te lo agradezco, Yan. ¿Bailamos? Con su permiso. Ahora vuelvo. Vamos. Gracias, Henry. Me gustaría ver a todo el mundo bailando en esa pista. No crees que estás un poco acelerada. ¿Quién, yo? Cambié mucho. Me llaman acelerada. Ahora voy mil por hora. Ese es mi estilo. Mi mujer ideal no debe esperar que yo la saque a bailar. Debe sacarme ella. ¿Quieres bailar? Sé que lo estás deseando. Vamos. Vamos. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Estoy un poco marada. Son estas luces y el ambiente que me agobia un poco. Yo hice mucho ejercicio, así que entre una cosa y la otra el ajetreo del día ha hecho que esté un poco cansada. Oye, Jan, ¿te importaría dejarme que apoyara mi cabecita en tu hombro a ver si esto se me pasa? ¡Görme! De pequeña me daba vueltas y en la cama. Pues entonces... ¿Qué tal si te tomo la mano así, en esta postura, te parece? Para que estés más cómoda. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí, es mucho más práctico. ¿Sí? Sí, sí, no. Bueno, Zanem, nunca podrás ser una mujer estupenda. ¿Cómo? Es que eres extremadamente guapo, no sé cómo describirte. Eres un vecino guapo y maravilloso. Y tú eres la mujer más linda que he visto en mi vida. Vecina. No lo digas más o me lo voy a creer. Vecina. 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 Nos vamos. Viene. Sáneme. Estamos bailando. Ya nos vamos. Espera. La música ya no está, pero siguen bailando. Es verdad, ya no hay música. Y creo que ya van a cerrar, así que nos tenemos que ir. Me encantó el lugar, hay que volver. Sí, eso será otro día, ya nos vamos. Nunca salimos. Cierto. Es verdad, tenemos que volver, sí. Será otro día. Por ahora, toma tu bolso. Lo traje de la mesa. Oye, ¿estás bien? Vamos. ¿Te puedo tomarte el brazo vecino? Este lugar es estupendo. Me encantó. Yo supongo que Ferid andaba detrás de ti cuando eran jóvenes, ¿no? Mi hermana dice que eran amigos, pero nunca lo vi, la verdad. ¿Amigos? No lo sé. A lo mejor aunque fueran amigos, le gustaba a tu hermana. Ay, no seas absurdo, mi amor. Si te hablo de él, te pondrás celoso. ¿En serio? Mi hombre ideal me dará su chaqueta cuando yo tenga frío. Vamos a tomar un taxi. ¿Y tu auto? Es que prefiero no conducir porque bebí. Vengo mañana por él. Vengan con nosotros. Y mañana estarán más cerca para venir a recogerlo. Papá está en la finca. No, gracias, Leila. Que se quede Sanem si ella quiere. Leila tiene razón. Tenemos suficiente espacio en casa y está a punto de amanecer. Vamos. De acuerdo. Pues vamos. ¡Suscríbete al canal! Así no puedo dormir. Adelante. Sanem. ¿Jan? Me tengo que ir. ¿Irte a dónde? No estoy acostumbrado a dormir en interiores. Llevo mucho tiempo durmiendo al aire libre. Y no estoy cómodo. Mejor me voy. Pero... Bebiste y te cambiaste. Además, mira la hora que es. Si tú quieres, puedes quedarte aquí y dormir conmigo. Sí. Voy a poner algo en medio porque somos vecinos. ¿De ese lado? De ese lado. Sí, mejor. Ni pensaste para decir que sí, ¿verdad? ¡Claro! Ahora voy yo. Voy a poner esto en medio. ¿Estás poniendo una barrera como si fuera tu enemigo? No, es para que estés cómodo. Ah, genial. Ay. Bueno, ahora pondré esto. Así. ¿Estás a gusto? Sí, genial. ¿Y tú? Súper. Bien. Que descanses, vecina. Buenas noches, vecino. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué preparas huevos escalfados, eh? Sabes que estaba en la lista de Jan, ¿verdad? Su mujer ideal tiene que saber hacerlos. Ay, ¿qué tiene eso que ver? No digas tonterías. Yo cocino muy bien. Hace mucho que no preparaba huevos y tenía ganas. Pero ahora ya no me salen. Estás otra vez en las nubes. Tienes que hacer un remolino en el agua y después echar el huevo. Ay, Sanemay. Ay, ¿cómo no se te ocurrió? Claro, hay que hacer un remolino en el agua. Es correcto, hay que hacer un remolino. Aquí vamos. Ahora sí me quedó perfecto. Pero qué lista eres, chica. Eres súper lista. La más lista del mundo. Bravo. Bravo. Por primera vez me sirves para algo. En serio, te quiero. Te quiero mucho. No era para ti. ¿Y a quién? Mi voz interior. Ah, se llevan bien. Sí, bastante bien. Pues me alegro mucho. ¿Qué estás haciendo? Nada complicado. Solo unos huevos escalfados. ¿Te gustan? ¿Escalfados? Sí, puede ser una buena idea. Preferiría algo con carne y pimientos o algo por el estilo, pero... Bueno, unos huevos escalfados, sí. De acuerdo, me los como. Quieres boicotearme, ¿no es así? Si no te gustan los huevos escalfados, ¿por qué? Nada, déjalo. Olvídalo. Buenos días. Buenos días. Bueno, hermana, qué bonita mesa preparaste. ¿Por qué? Porque hoy, aquí, para desayunar, hay huevos escalfados. ¿Qué? ¿Y cómo se hacen? Es fácil, echas el huevo al agua hirviendo y luego lo sacas con un cucharón y le añades salsa picante o lo que tú quieras, ¿no? Tiene mucha ciencia. ¿Cómo dices? No me digas que nunca has comido huevos escalfados. Pues no. ¿Eso es verdad? Nunca me los has hecho. Pero pudiste haberlos comido en otro lugar. Qué delicia. Muchas gracias, hermana. Bueno, siéntense. Ya es hora de desayunar. Sí, puedes, sírveme, por favor, a mí primero, porque tengo que irme enseguida. Ferit me está esperando en el estudio. Si quieres, yo te llevaré. Así podrás saludarlo, ¿de acuerdo? Como quieras. ¿Quieres que te ayude? No, 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 no hace falta. No necesito nada. Solo son unos huevos, no importa. Toma asiento. Buenos días. ¿Mamá? Hola, cielo. Es que me encontré con él viniendo para acá. ¿Tienes tiempo de tomarte un café conmigo? Claro, voy a entrar a la casa. No, prefiero quedarme aquí. Está más fresco y me agrada más. ¿No les importa? Claro que no. Tome asiento. Jigit. Xanem, tengo noticias sobre el nuevo libro. ¿Tienes tiempo para hablar? De hecho, tenemos algunos problemas con la crema y tengo que hablar con Bulut. Ah, mira, aquí está. Ahora quiero hablar con él. Siéntate un momento, por favor. Oigan, es complicado. El abogado falló otra vez. ¿Es posible que esté huyendo de nosotros? Todo es posible. Puede que él nos rehuya, pero no creo que Yemal lo haga. Iré a buscarlo y hablaré con él. Primero hay que seguir el procedimiento legal. Tenemos que hablar con el abogado. Ya estoy harta de esto. Estamos fabricando la crema. Vamos por un buen camino. Y el abogado no aparece. Sabemos quién está detrás de todo esto. No hay ningún motivo para no hacerlo. Voy a ir a hablar con él ahora. Xanem tiene razón. Que hable con él, no debe haber problema. Xanem. Mira, esto de las cremas te quita mucho tiempo. Estás descuidando tu libro. Sí, lo sé, pero tengo que solucionar este problema. Te prometo que después me concentraré en el libro. De acuerdo, iré a buscarlo. Y hablaré con él. Yo te llevaré en mi auto. ¿Qué? ¿En tu auto? ¿La llevarás en el tuyo? Sí, claro. Los acompaño. Sí. Vámonos, los mantendremos informados. Espera. A mí también me cuesta caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!